... Muy buenas noches Barrio Belgrano, es un placer y un gusto poder estar en este escenario, en esta nueva noche de Puebla y Canto, compartiendo una noche maravillosa realmente, junto a todos los vecinos, junto a toda la comunidad que se va acercando de a poco, para vivir, como decíamos recién, una noche maravillosa, artistas, nuestros valores locales, la gente de General Madariaga, que ya está en instantes, nada más van a estar regalándonos toda su música. Y bueno, comenzaron una noche hermosa ayer, lamentablemente el tiempo nos jugó una mala pasada, se iba a realizar en el barrio Alvarado, pero todo se va a realizar el sábado primero de febrero. Un gusto, reitero para mí, estar gracias a la Secretaría de Cultura que me ha convocado y quiero convocar a Daniel Iriar, que es el Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Barrio Belgrano, que les va a dar la bienvenida a todos ustedes para poder empezar esta noche, esta noche de Puebla y Canto, continuando cuando empezó en Santo Domingo, en Villa Italia, hoy aquí en nuestro querido Barrio Belgrano. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, él les va a dar la bienvenida, el Vicepresidente Daniel. Buenas noches Daniel. Bueno, buenas noches, gracias Aldana. Buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano y con el debido permiso de nuestra Presidenta, señora Beatriz Loiza, quiero darle la bienvenida a todos ustedes a nuestra sede, esta sede que hoy decidimos hacerlo acá, y aprovecho la oportunidad para agradecerle enormemente a la Sociedad de Fomento del Barrio Alvarado, quien gentilmente en otras oportunidades nos ha cedido el espacio físico para que el Barrio Belgrano pueda tener su noche de Puebla y Canto. Más allá de que tenemos un buen diálogo con todas las comisiones, con el Barrio Alvarado siempre tenemos un diálogo muy especial, porque siempre nos han cedido gentilmente, como digo nuevamente, el espacio físico para que nosotros podamos desarrollar la noche de Puebla y Canto ahí. La idea surgió de hacerlo hoy aquí, en la sede, porque queríamos que conocieran, queríamos que conocieran esta sede, lo que ha avanzado, gracias al sacrificio de todos los integrantes y obviamente a la colaboración de todos ustedes, que siempre lo estamos molestando con rifas, con encuentros comunitarios, y quiero agradecer también especialmente a la Municipalidad, quien nos ha dado una mano muy grande, y a todos aquellos que desinteresadamente también se han acercado a colaborar con el barrio. Los estamos invitando a que ustedes conozcan la sede, que pasen a verla cuando puedan, que puedan ver lo que ha avanzado este gigante, el Barrio Belgrano, y que puedan seguir acompañándonos en esto que es un sueño, que pronto, si Dios quiere, va a ser realidad. Bueno, espero que disfruten de esta noche, con artistas que son locales, algunos muchachos de Madariaga, que hacen un show muy lindo, con artistas de trayectoria, con artistas nuevos, con gente que se ha acercado a colaborar, y a ser amena esta noche, que si Dios quiere, podremos disfrutar entre todos. Así que bueno, que tengan una buena noche y que puedan disfrutarlo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel, y como recién lo decía, un sueño no solo de los vecinos del Barrio Belgrano, sino de toda la comunidad. Estamos por primera vez aquí frente a lo que va a ser la futura sede, y seguramente muy pronto estaremos reunidos nuevamente como hoy, cortando la cinta, este proyecto tan esperado y tan anhelado por todos ustedes, que bueno, como decía Daniel, hay un bono de una mesa servida, está la cantina y la comisión trabajando arduamente para poder lograr este sueño que tanto deseamos. Pero vamos a comenzar en esta noche, estaba conversando hace un ratito con ellos, hace un ratito hablaba también con el Pato Parisi, y qué contento se puso cuando le dije que iban a estar estos chicos que vienen de General Madariaga, de la capital de la Nacional del Gaucho, han recorrido diferentes escenarios, estuvieron también el fin de semana pasado en la noche de publicanto del barrio Villa Italia, estuvieron el año pasado cerrando la noche de folclore, de nuestra fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, y siempre es un gustazo tenerlos, nos van a hacer bailar, nos van a hacer cantar, y para empezar esta noche, bien arriba, vamos a recibirlo como se lo merece, con el aplauso de todos ustedes, General Madariaga presente. Hermanos de Coripú, como ya lo dijo la señora, señorita, venimos de General Cuán Madariaga, la tierra de Argentina, Lula, y nos vamos a presentar con una chacarera, nombramos nuestro pago papá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver este son, de un momsacodado, Pueblo, campo, tradición y cuentos de la mano El panaymoreno, allí es donde yo he crecido Vivian mis abuelos y de ellos nunca me olvido Maralana soy, de solas a la morada Que me fuera el dolor y chocaré a mi amor Es un río y babia, que herencia de mi pequeño La ciudad de ayer, donde navega mis sueños Es una razón, muy corta, es para describir terror de tu canal La pena que más se viste Y si se vio, no fue para abandonarte Solo para recolgar, conmigo es para extrañarte El panaymoreno, soy, de solas a la morada Tu mejor egoí y chocaré a mi canal ¡Nos vamos para al lado del Tucumán! ¡Un opinante de la Liga Sosa! ¡Uh! 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 Padre de aquellos bailes que serán allí Tucumanas y Tucumanos, todos se afanan por vivo y vivo Y se vienes con mala vida, así se olvida que hay que partir De paradas y viva, en cara hay una guitarra, bombón, violín Y unas cuantas diosas pisanas, pa' que la tarda pueda seguir Así que falten esos culeros, viejos cuenteros que hagan ruir Para las otras no, para hacerlo decir Para las decimos, mis ansias locas de estar allí Para brindarles bien, en esta samba que gana el turismo Y es que se viene la chaza, que hoja anda por el Pujay Los changos y las chinitas, las calles ya han adornado Con el rapicente y el vaca, con el muñeco ladrón Zabucay, Maypú, a ver ¡Y se viene la chaza! ¡Veo! 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 Si es la llasa riojana Como eso no hay igual Pero es que quiero conocer Que tenga parte de la mar Ay, pero hazlo que mi tierra Y su bendita sea Y el mar es pasada que el caldo Que me gustaba ya con tu vida ¿Qué pasó? Viste que yo les dije Si no se acuerdan, anótenlo No tengo plata para repartir fofuita para todos ¿Sí? Si yo vengo Y después se irá cantando Esta copla popular Hay que parar, sí Vamos a hacer de cuenta que yo no dije nada ¿Sí? Cuando yo digo Y después se irá cantando Esta copla popular Popular Separan todos Todos, ¿sí? Pero dije todos Es gratis Emiliano Sí, sí, es el que le va a regar Si no te escuchan Te invito a que baje Pero bueno Lo que pasa es que si bajo Se van a dar cuenta que soy petiso Ese es el tema Te invito a bajar, boludo No se van a reír, eh ¿Eh? Parátenle el rodón Para darle una idea Estoy apunado acá arriba Estoy masticando coca Aunque no podés Bueno, me bajo, ya fue Sí, sí Oh, qué bien Estoy chifo ¿Vieron qué alto soy? Como lo tenían anotado Y después se irá cantando Esta copla popular Separan todos Y hacen un solpokai Los que tomaron vino Apunten para allá Porque nos van a voltear ¿Hacemos así? ¿Estamos muchachos? A ustedes Acuérdate Falta una parte del tema Por si lo querés terminar antes ¿Sí? Y con esto nos vamos, gente Por mañana Tenemos que ir a trabajar al campo A las 5 de la mañana A agarrar las vacas Todos Somos gente muy trabajadora Muchísimas gracias Por cantar Por los aplausos Y hasta la vuelta ¿Sí? Y después Hoy de cantar Esta copla Ahora sí Gente Muchísimas gracias Sampucay Y nos vemos ¿Eh? Hayüe, vamos Hay una linda por el carnaval, por el carnaval Hay una linda que se va a acabar, se va a regalar Hay una linda por el carnaval Hay una linda por el carnaval